Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si buscáis, se interesa, hoy 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor, ¿vale? Lo primero que me sale a mí es Mujeres sin Igualdad, por algo será, pero aquí hay un error muy grande. Día del Inventor y la Inventor. Bueno, estoy grabando el vídeo, digo su nombre, tiene una foto con la mascarilla por debajo de la nariz. Gracias. Estamos a 9 de noviembre de 2021 y todavía vamos a buscarlo, hombre. Vamos a buscarlo, hablando de estadísticas. Son muertos, gente muerta, ¿vale? Gente muerta. Muertos, 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 forma de editarlo. La mascarilla. Muertos, gente muerta. Me gusta grabar estas cuestiones en el vídeo. Bueno, hoy es Día del Inventor. Vamos a buscar la fuente menos fiable del mundo que Wikipedia, pero bueno, la gente la usa. El Día del Inventor Internacional se celebra el 9 de noviembre en honor de la actriz e inventora Edi Lamar, ¿vale? Creadora del espectro ensanchado, que no es un fantasma gordo. Una técnica de mutilación empleada en telecomunicación. Bueno, eso de que inventó el Wi-Fi es mentira. Pero inventó la técnica en la que se basa el mundo. Lo explico, porque estaba ya aburrido y yo, ¿qué voy a hacer? Voy a leer algo. Esta mujer era muy guapa, pero en rodar películas es muy aburrido. Ya os lo digo. David, ¿qué es verdad tú cuando rodamos? Porque en muchas horas sin accionar. Entonces la mujer se ponía a leer libros. Otro, otro, lo que sé. Errol Flynn. Ni idea de quién es, no importa. Se iba de picos pardos por ahí. Bueno, todo lo más que podía hacer lo ha hecho ese hombre. Pero esta mujer se ponía a estudiar. Murió en Florida, donde estuve yo. Por Orlando vivía por ahí. Actriz de Cien Inventores. Tiene una historia. Por lo visto, iban a hacer una peli. Espérate. Que lo han contado ahora. Eddie Lamar, pero al final yo creo que no la han hecho. Que iba a hacer Gal Gadot, la Wonder Woman, iba a hacer una peli de ella, podía hacerla. Ella vivía en Austria, en la Alemania nazi, y yo, cállate ya. El Alemania, que me da igual, que te calles. Vivía en la Alemania nazi y el marido construía Ostapalos nazis. Y ella aprovechó, se quedó con uno en París, escapó. Se fue a Estados Unidos, y aquí la vieron, la vio a uno y dijo, vente para acá. O sea, la llevó a Hollywood, del tirón, claro. Con esta cara, pues, a mí no, a mí a David no nos van a llevó a Hollywood, porque no. No nos van a ver, no es por ti, digo. Quiero decir que no somos tan guapos como ella, que la vamos a hacer. Y ella pues dice, vale, pero ella tenía otras inquietudes, que no son poner foto en Instagram, ella se dedicaba a estudiar. Entonces inventó un sistema que servía para evitar que los enemigos te fastidiaran los misiles que tiran de los submarinos. A ver, tú tiras un misil de un submarino y lo llevas, ¿no? Y está, de dar barco, de dar barco. Entonces eso va por un canal, ¿vale? Entonces los enemigos inventaron un sistema de meter ruido en el canal. Tú lo vas llevando, y eso es una onda. Si tú metes ruido, pues ya el misil se vuelve loco, se va a cualquier sitio, ¿vale? Entonces ella dijo, espérate, espérate, aguántame el cubate. Dijo, ¿y si cogemos y vamos cambiando de canal? O sea, tú coges la máquina, el que dirige el misil, y coges el misil. Le dice, cada segundo cambia de canal. Entonces, si me estropeaba un canal y vas a otro canal ahí, pues, si habéis puesto la radio alguna vez, usted es muy joven. Hay un montón, entonces vas cambiando. Entonces, era como manualmente, yo lo haciendo cada segundo y lo siento. Y como los dos estaban coordinados, misil es el que lo dirigía, pues, era imposible de romper. Cuando ponga a internet, cuando llegueis, pues un día de esto lo haremos, meteré un router, veremos que hay 16 canales. Entonces, en vuestra casa podéis ver los canales que tienen más potencia y los canales que están ocupados. Entonces, yo, lo primero que hago cuando llegue el router, mirad los canales, veo los canales que tienen los vecinos y con un canal que no está ocupado. Porque aunque esté lejos, siempre puede haber alguna interferencia. A mí no me gusta. Es solo en la configuración, en la tontería. En la configuración del router. ¿Cómo se hace? Yo es que no sé nada. Yo me meto y digo, a ver, ¿cómo se cambia? Y alguien la ha puesto y digo, vale, pon, pon, ya. Inventora. Ahora, ¿qué prueba tenemos? No, ninguno. Pero, de hecho, al final... Que si pensáis... Déjame que termine, que todavía me quedo un rato. No te cortas rollo. Que hay más inventores que inventoras. Inventora española no va a ver para todo el mundo. O sí. Pues, es que no. Es que todavía vais a hacer la misma. Bueno, yo he encontrado dos o tres. Pero que tenemos que hacer que otro tiene... Espérate, yo he encontrado dos o tres por aquí... Que estaba en un río. Me tenéis que buscar una. Ahora, una que me tenéis que poner es... A ver si os digo, pues... Margaret Hamilton no es española. Pero la podéis poner. ¿Por? Porque a mí me gusta. ¿Está? Para eso ser el profe. Llevo 30 años estudiando para decir... Para que usted vaya de lo que a mí me dé la gana. Me doce es española. Pero como española, vayas a encontrar poquita. Pues si encontráis otra. De otro país, pues ya está. Yo quiero esa. No, hay vida más no, tío. Por favor, más no. Estoy harto de vida más. A ver. Y fila más como... Y si ponéis María Carey... Ay, María Carey... Maricuil... Es que estoy me enfocando en la Navidad, ya. Estoy me enfocando en la Navidad. Y ya me viene a la cabeza... Vamos a ver. Irme eligiendo. Podéis hacer dos parejas a la misma. No me importa. Mira. Fermín Orduña. Esta la tenéis que hacer. Ángela Ruiz Roble. Margarita Sala. ¿Alguien la tenéis que hacer? De ese chingo. Vamos a leer. ¿De quién? De Margarita Sala. Es si ponéis la Navidad, pero las tampitas. Vale, pues ya está. Las tampitas, muy bien, por un santo. Margarita Sala. ¿Quién queda atrás de Ángela Ruiz Roble? No voy a decir lo que hizo. Venga. ¿Alguien? Ángela. Margarita Sala la tenemos ya. Celia Sánchez Ramos. ¿Alguien me votó? Sí, ahí. Ahora la buscáis. Yo no voy a la más. Aquí hay extranjera. Si no encontré ninguna española, no hay una extranjera. Buscadlo ustedes. Yo estoy alto ya. Un momento. Lo que tenéis que hacer, una tontería. Supongo que ya habéis hecho Jenny alguna vez. Sí. ¿Todo el mundo ha hecho Jenny, Eli? Sí. Os dirijo rápidamente, una cosa muy rápida. No os vayáis a enrollar mucho, que esto es lo que va a una página web. Accedéis. Una potencia en el cine. Sí. Accedéis con... ¿Con el torre corporativo? Con el torre corporativo. Metéis. Yo he encontrado una, pero si hacéis algo mejor, mejor que ustedes. Bueno, tiene que ser una fuente corporativa. No. Aquí tengo el premio en el otro. Quiero aprovecharlo. Aproveche. Crear. Crear. Me he buscado por aquí, me he estado aburrido y digo, venga, bio, a ver lo que sale. Yo quería que van a salir galletas, pero no. Han salido biografías. Y aquí hay alguna genial, biohistoria, bioarte, biomúsica, biociencia, ¿no? Pero si me cogí otra plantilla, mejor. Lo mínimo es, seleccioné una paleta. ¿Hay una paleta por aquí? No podía decirte, no podía. Sí, sí. ¿Alguien me explica, alguien de dibujo que me explique lo que es una paleta de colores? Sí. ¿Tiene un agujerito? ¿Tiene dos colores? O sea, varios colores. ¿Tiene una cama de colores? No, de los colores. ¿Tiene un agujerito también en el de? Si alguien... A ver, yo no tengo ni idea, pero bueno, yo como leo, por lo visto, hay colores que pegan más que otro, ¿vale? Entonces tú lees una paleta de colores y te ponen colores que pegan. Elegir qué más coraje os dé. Yo... Cuando pueda, eh, bio, no sé qué. Venga, yo voy a poner a mi... Como dice el otro, eres mi fan. No, yo soy fan tuyo, ¿vale? Tengo que confundar en mi fan. No tuve que fan vivir. Esto lo preocupa cuando sea famosa. Aquí está Margaret Hamilton, que fue la que escribió el código del programa, que llevó el apolo no sé cuánto, que nos llevó a la luna. Y esto es ella, con todo el código que escribió. Bueno, lo escribió ella y más gente, pero ella era la directora. Todo esto es el código, ¿vale? Lo que estáis escribiendo ahora, el código de este Pisset o lo que sea, Pues ella hacía un show, he escribí todo esto, el micro-sig que llevaba la nave, era una porquería, un pará con esto. Y fue a la luna, o sea que la tía tenía mérito. Y aquí la tení en la cama. ¿Vale? Me iba a decir una cosa, pero mejor no la digo porque me coge el urdo y me reviento. Entonces, yo esta foto para mí es... Histórica. No porque me pongo a mí. Escritor es un sueño. Una cosita rápida, me ponéis. Por si alguien no ha tocado nunca esto, que espero que no, reemplazar tu equipo. ¿Dónde has guardado las fotos? ¿Cómo tengo el disco duro? Me ponéis a la Margaret. Ven, a la Margaret. Margaret. Me ponéis... Me ponéis... Su nombre, ¿no? A ver, una de las primeras. Vamos a ponerlo. Sí, sí. Ingeniero de software. Yo soy ingeniero de software. Gracias a ella. Lo que hizo, lo buscáis, pues creó el código. Esto es para que los niños lo vean. Los niños sí, que lo vamos a poner en una página web. Y luego ya que te centró el código del Apolo 11, pues. Dime. 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 Cogéis la biografía y ponéis ahí... ¿Dónde está Margaret? ¡Margaret! Margaret. No, estaba Edi Lamar. Luego voy a probar una aplicación que hay, que yo le doy dos URL para corregir y si son iguales o tienen mucho texto igual, me lo dice. Y que no copie y pega, ponéis dos parrafitos, ¿dónde estudió y dónde trabajó? Ya está, con eso es suficiente. ¡Frase! Atención a lo que dijo esta mujer. A ver qué dijo. Dijo. Me fascinan los errores. Yo le encantaría. Una cosa que tenemos los programadores es que cuando vemos un error, cuando cometemos un error nos encanta, ¿por qué me habré equivocado? ¿En qué me habré equivocado? ¿Cómo lo corrijo? Luego no duerme dos o tres noches, pero... ¿Pero? ¿También a mí que te equivocas? ¿Eh? ¿También a mí que te equivocas? Claro. Pero no de la mala manera que usáis los débiles psicológicamente para machacar. ¡Oh, equivocado! Que no lo soy, no merezco vivir, ¿no? Me he equivocado. Yo cómo me voy a equivocar si yo se ingeniera. Esto es imposible. Dos o tres frases y podéis poner también, pues, yo pondría, por ejemplo, la URL de Wikipedia o la URL de una entrevista o algo. Que el niño... Esto va dentro de una página web para que el niño cuando le dé, pues... Aquí no hay Twitter ni nada de esto. ¿Esto qué es? ¿A mí me mandas de la empresa con una presentación? ¿Qué? ¿A mí me mandas de la empresa con una presentación? No, usa otra, es mejor. Pero yo sabe. ¿Vale? Ahí voy a la gana. Whatever. A ver, un momento. Lo que me queda es listo. Público en la web. Título. Margaret Hamilton. ¿Me miráis un momento, por favor? Vuestro nombre. No, Margaret Hamilton. Venga, ¿qué la llamaríais? La primera ingeniera de esto. La descripción tampoco os metáis mucho, pero me ponéis vuestros nombres. Pepito. Ruth y... Ruth y... ¿Cómo era este? Diego. Por ejemplo, os ponéis a... Y luego le dais a compartir y os enseño al final, ¿vale? Le dais a copiar. Y entonces yo me voy a la web que vais a usar montón este año. Que es esta. En Montestin.org. Donde voy a meter todo lo que hagáis. Y luego voy a decir que lo he hecho yo. ¿Cómo lo tiene que ir a ver esto? No, no. Luego diré, no. Esta luz no me ha ayudado, pero yo soy el que... Entonces, lo bueno que tiene esto, este blog. Está hecho con Wordpress. No sé con qué lo hará vuestra profe, pero... Si no usa Wordpress, por favor. Fijaros que fácil. Le doy aquí al más párrafo. Le pego y me incrusta directamente el enlace de GENIAL. Entonces yo quiero el enlace de GENIAL, ¿vale? Más adelante el señor hace páginas web que no sepa y veréis lo fácil que es y ya está. Entonces vamos a tener una web donde el niño vaya a poder ir yendo inventor. ¿Vale? Esto es para los niños.